La transformación digital y tecnológica ha revolucionado el panorama audiovisual. Una formación técnica y actualizada es ahora más necesaria que nunca. RTVE Instituto y la Universidad Politécnica de Madrid presentan el Máster en Ingeniería de Producción y Explotación de Contenidos. Impulsa tus habilidades y mantente en sintonía con el sector audiovisual. ¡Apúntate!